Para estos usuarios de Proy, hoy ha sido una mañana especial. Han estado en el CECAM. Hoy hemos venido con tres chicos. La verdad es que nos gusta venir, ver cómo se van recuperando, disfrutar de ellas, de cómo van para adelante. Es una labor increíble con las tortugas. Ahora mismo están con una plataforma, que están recogiendo firmas para conseguir un local, que ojalá les salga, vamos a tocar madera, porque la verdad es que es increíble. Nos da gusto venir, ver cómo las tortuguitas las consiguen recuperar, las vuelven a soltar el mar, que es donde tienen que estar. En la actualidad hay cinco ejemplares, tras la suelta que se realizó hace dos fines de semana de cuatro. Nacho es esta fantástica tortuga. Es macho, pesa cerca de 100 kilos y tiene más de 50 años. Es la primera vez que aparece y que tenemos un individuo así. Es la primera vez. Me contabas que la recuperación está siendo muy buena, ¿no? Sí, está siendo buena, ya está desparasitado, vemos que la flotabilidad la tiene bien y come bastante bien, que eso es lo importante. El problema de estas tortugas es la ingesta de plásticos. Ha soltado hoy una toallita, ha soltado una toallita, que yo creo que ya es lo último que tenía. Esperemos que dentro de muy poco todas ellas puedan estar libremente en su hábitat, en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!